¡Con un fuerte aplauso a Natalia Domínguez Olvare! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, vamos a recibir alumnos de segundo B, a nuestra Catrina, a Karen Itzel Vázquez. Segundo B, Karen Itzel. ¡Que se escuche el aplauso! ¡Ya les ayudamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nuestra siguiente Catrina es segundo B! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Yegechi, Aneli, Reyes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Bien! ¡Muchos bien! ¡Muchos bien! ¡Muchos bien! ¡Abueno! ¡Ok! Recibimos con un fuerte aplauso a Carla Michelle Carballo. ¡Representante a segundo B! ajá! ¡Fuerte el aplauso a nuestra Catrina ¡Avásame! ¡Muy bien! Muy bien, continuamos con nuestra Catrina de segundo P Adaparis Cortés Martínez fuerte el aplauso que se escuche el aplauso Muy bien Vuelta, eso, muy bien Bueno, recibimos al siguiente Catrina de segundo P es mi amigo Ángel Matías Ramer fuerte el aplauso que se escuche donde están nuestros compañeros apoyen los fuertes el aplauso Ahí está mi amigo Ángel Excelentemente bien Bien, vamos a recibir a nuestro siguiente Catrina que es Jocan Raúl Cruz fuerte el aplauso para mi amigo Ok Vamos a participar con mi amigo Ian Alexander Martínez Segundo P fuerte el aplauso Muy bien Vuelta, vuelta, amigo Vuelta Muy bien Ok Vamos a recibir a nuestro Catrina Charlo a Ethan Alexander Fuerte, fuerte el aplauso Después el caballo allá afuera No lo dejamos pasar Ahí está Ok Recibimos a nuestra amiga Segundo P Segundo P El Catrin Evan Alexander Fuerte el aplauso Por la línea, mi amigo Por la línea, mi amigo Por la línea, mi amigo Eso Por la línea Por la línea Eso Muy bien Muy bien Muy bien Y terminamos el primer bloque del primer ciclo con mi amigo Jonathan Santiago López Fuerte el aplauso Muy bien Excelente Esos son los chicos que representan a primeros y segundos Muy bien Ahí estamos con la pasarela